Bueno, nosotros empezamos de los equipos que más tarde empezamos la pretemporada, pero se ha hecho la cosa adecuadamente. Y espero que esta semana aprovechemos al máximo, que los jugadores que nos faltan estén aquí máximo el jueves para poder ver quiénes realmente están al 100% para hacer el viaje el viernes para jugar contra la América. Naturalmente es un partido ya que define campeón de campeones y nosotros vamos a buscar otra vez hacer las cosas muy bien para merecer y lograr este título que para nosotros también es muy importante. Lo de Leo Fernández, ¿es un jugador que...? Leo cuando tenga alguna decisión, se la comentaré a Miguel Garza y Miguel Garza a través de un comunicado con Alejandro Garza les hará saber a ustedes. ¿Le falta algo a este tigre? Siempre falta algo, por eso trabajamos todos los días. ¿Qué es lo que falta? Seguir trabajando, más trabajo, más y más y más trabajo, cada día más. Si tú quieres saber sobre el jugador, cuando tenga algo, se les hará conocer. No hay nada, ni me gusta estar especulando de que fulano, me engano, y esto es lo único que contesto, es de Leo porque está entrenando con nosotros. Lo demás, como siempre ustedes lo hacen, tiran 20 piedras para ver si alguna pega. Felicitar a Martín y a todo su grupo por lo logrado. ¿Cómo beneficia la llegada de Leo Fernández a la América? Esto pregunta al Piojo, mi amigo, no a mí. Es jugador de la América, no es de Tigres. Bueno, ¿y cómo lo podrían, pues bien, con la participación de los jugadores que estuvieron en selección, otras representativas de selección, ¿cómo vas a trabajar con ellos para poder tenerlos a la par bien físicamente, tomando en cuenta el partido que tienen ya en Copa? Yo creo que estos jugadores están mejor físicamente de los que están aquí. Pues ellos no pararon, siguieron jugando. Nosotros sí paramos, bueno, los jugadores que quedaron aquí pararon un mes, ellos no, ellos seguían su preparación. Cuando mucho van a tener, ¿qué? Cinco días de pausa. Diez cuando mucho. Y esto para la intensidad y todo lo que ellos estaban haciendo, pues no es nada. Yo creo que van a llegar perfectamente bien. Enfrentar como es, porque estamos disputando todo esto. Porque hemos trabajado y hemos logrado las cosas. Si no hubiéramos salido campeón, no estaríamos disputando campeón de campeones en primer lugar. Entonces, una cosa conlleva la otra. Si nosotros estamos trabajando para lograr las metas y objetivos que necesita la institución, pues naturalmente de que al lograrlos vamos a tener que seguir teniendo más compromisos importantes como los que tenemos ahorita. Si ganamos campeón de campeones, después nos toca con el campeón de Estados Unidos y así sucesivamente. Y si lo queremos ganar, como todos los equipos quieren ganar. No valoro ni menosprecio ningún equipo. Y el único partido diferente es contra Rayado. Los demás para mí todos son iguales. Porque nosotros es el clásico. Es todo. Gracias.